¿Qué tal amigos? Hemos visto últimamente muchos casos de violencia y es necesario combatir esa violencia. Una clave está en combatir la ira que cada uno de nosotros puede tener. Si combatimos y controlamos nuestra ira, seguramente seremos menos violentos y empezaremos así a cambiar el mundo. No a la violencia, no a la ira. Que Dios los bendiga siempre. ¡Gracias!